¿Sabías qué? El loris perezoso, científicamente llamado Nicticebus es un pequeño primate conocido por su aspecto adorable y sus hábitos lentos. Sin embargo, posee una mordedura venenosa. Se encuentra en varias regiones del sudeste asiático. Su mordedura es el resultado de una adaptación única en su sistema de defensa. El veneno se produce en las glándulas de sus codos y se libera al morder o lamer a sus presas o posibles amenazas. El veneno contiene una sustancia tóxica llamada toxina del loris, que puede causar graves reacciones alérgicas en los seres humanos. Los efectos pueden variar desde dolor intenso y hinchazón hasta síntomas más graves como dificultad para respirar, arritmias cardíacas y, en casos extremos, incluso la muerte, es fundamental evitar el contacto directo con estos animales en su hábitat natural.